muy buenas noches mis amigos a toda su audiencia divina que siempre nos sintoniza por dos en línea tv aquí rosmarie sánchez con tu programa hablando entre mujeres y que te puedo decir que hay pasado cosas maravillosas que te tengo que contar y quédate en casa porque habrá mucha emoción el día de hoy por supuesto el fin de semana estuve con mis brasil canadá mister brasil canadá eso fue el día viernes a las seis y media de la tarde empezó ese evento una gala que no tuvo fin les digo tuvimos más de 200 invitados en ese lugar por supuesto 2 en línea tv transmitió este programa por medio de youtube y todos los que estuvieron fueron los que se quedaron así mismo también tuvieron parte para ver todas esas curvas todos esos hombres bellísimos los cuales van a estar aquí la reina y el rey que ganó en mis mister brasil canadá pero también vamos a tener al doctor y escritor guillermo cordero y aquí está su libro que es happy in the adversity que es la felicidad en la adversidad va a estar dando toda esa información de quién es el que ha hecho cómo ha podido superar el cáncer y por qué este libro ha sido parte de su vida y momentos muy difícil que tuvo que enfrentar y que gracias a dios está vivo pero sin demás hay que agradecer a nuestra audiencia en al día radio todas las personas que nos sintonizan al día radio en su plataforma radial y por supuesto en ohio miami colombia perú y méxico con oaxaca también hay que agradecer a universos radio quien es siempre parte de esta transmisión por su media plataforma que es de radio digital y él tiene muchas personas que lo siguen a hugo hernández y por supuesto con su programa de universos radio él siempre transmite todos estos programas y así como tú lo estás escuchando por medio de facebook instagram y posteriormente en youtube así al día radio y un universo radio lo hacen por medio de plataformas radiales hay que agradecerles ellos porque son parte de este programa por supuesto a celeste seferina quien es una gran amiga promotora ha sido parte de mi progreso a nivel profesional y te mando un beso grande a ti si estás escuchando celeste gracias por la oportunidad que me has dado de siempre estar contigo por supuesto también me gustaría decirle a toda la audiencia que hay cosas nuevas que vienen que este mes de octubre y el mes de noviembre voy a estar teniendo por supuesto invitados como escritores también voy a tener por supuesto entrevistas con personalidades de la comunidad y no te lo puedes perder si saben aquí está mi libro spiritual fitness survivor libro que ha sido el número uno de más ventas en amazon internacionalmente entre eeuu y canadá bravo para eso porque somos 26 coautores que estamos haciendo este libro lo cual vamos a estar distribuyendo aquí en canadá pronto por medio de la imprenta que nos va a dar y suplir el libro así clarito como éste y por supuesto en tus manos te lo podré dar firmado y con una nota especial como lo dije anteriormente en el programa anterior y por supuesto también tendremos una nota especial de nuestra amiga mariana santos compañera y colega por supuesto escritora y ben antoni la voz quien también es escritor y cantante nos rodea todo lo que es música por supuesto él también estará haciendo su firma y nota así que seremos tres para entregarles a ti que escuchas este programa hablando entre mujeres y por supuesto el programa de mariana santo inmigración canadá para que puedas llevarte este libro que no te digo que es fenomenal es grandioso son gracias por el apoyo de en sus comentarios porque voy a estar leyendo lo veo corazoncitos gracias por eso me hace muy muy feliz el ser parte de tu vida una inspiración cada día formalizar algo nuevo y por supuesto crear porque la vida de eso se trata crear siempre muchas veces hay que agradecer y por eso el día de ayer fue el día de fans giving que es el día de gracia el día de agradecer a las personas que están con nosotros a las personas que son parte de nuestra vida y también agradecer a las personas que se han ido que no son más parte de tu vida pero que hicieron tu vida valiosa y la hicieron crecer gracias a todos ellos tuve una escena maravillosa en familia en casa con mis hijos mi madre mi familia y que te puedo decir gracias a que siempre damos gracias por un día más de vida podemos saber que estamos haciendo vidas impactantes a ti que escucha por supuesto siempre agradece en casa y ya estamos pronto para entrar con toda la emoción de mis brasil canadá mister presión canadá que ha sido expuesto por la prensa por supuesto nuestros colegas de la radio frecuencia y también fueron parte de este programa le damos los saludos a ella y el agradecimiento que buena también y por supuesto 2 en línea tv por demás latinos unidos y al día radio han dado su nota de prensa la cual fue editada por mi persona es promovida por celeste feferina y le damos gracias al día radio por supuesto latinos unidos online quienes apoyan a nuestro trabajo para dedicarle un poco a esa audiencia también lo que está pasando aquí aquí en canadá yo quiero que se queden en casa siéntanse casa dice claudia francis saludos mi amiga linda besos y abrazos gracias por ser siempre parte de esta audiencia porque no dejas de serlo y porque está siendo impactada con las palabras no los momentos especiales y por supuesto los invitados que traemos aquí en casa gracias y no dejen de compartir el el programa por supuesto de ningún like follow and share eso es lo más lindo compartir so here i am i have to be disclosing the information as well in english as you know this program is bilingual but more than that i have to thank thank everybody that's watching everybody that's listening everybody that's part of this program every night every tuesday at 7 pm who makes a difference in their life because they listen to the words we said in here we have to thank al día radio who's broadcasting this through the platform he has in radio through the internet and perhaps he's part of this program every tuesday at 7 pm so we have lila who's coming to this program every tuesday at 7 pm so we have lila who's saludos y gracias lila por estar viendo el programa lila nosotros somos colegas trabajamos juntas en la oficina de mariana santos y gracias te quiero mucho gracias porque eres parte de este programa y también vamos a agradecer a todas esas personas que estuvieron con nosotras y las que no estuvieron en nuestro programa que hicimos el día viernes en mis mister brasil canadá en la noche empezó muy muy ajetreada con muchas personas llegando por supuesto de esa comunidad brasilera la cual tiene ímpetu y la cual realmente creó una gala a todo dar hubieron personas que llegaron se tomaron fotos fueron entrevistadas y entrevistas que están en nuestro facebook también vamos a estar bajando las en youtube y fue grandioso poder hablar con tantas personas de diferente lengua por supuesto el portugués y también tomar y agradecer no que fuimos invitados y por supuesto esa comida que te digo esa cena fue espectacular las pasarelas fueron entre el vestido de moda por medio de una diseñadora que dio la talla de verdad en en el momento de que salió con todas las chicas todas las candidatas no se sabía quién era mejor sinceramente muy bien preparadas las niñas un show magnífico que también hicieron con terria morada y ben anthony la voz los cuales estuvieron presentes haciendo su show de música y baile por supuesto no faltó la samba y todo lo relacionado con la comunidad frasilera intercalada con la comunidad hispana tuvimos como representación hispana a nivel de la belleza a ninela sánchez que es mis canada latina 2014 quien dio por supuesto primicia ya estuvo sentada en nuestra mesa estuvo verdad también en el escenario de la mano de ben anthony y fue reconocida por el valor que tiene en la comunidad hispana es muy importante que todos seamos reconocidos sí como no pero el reconocimiento lo debemos a nuestro trabajo arduo arduo y lo digo con ímpetu lo más importante es siempre unirnos hay una de las cosas que me ha enseñado a la vida y es que en la unión no tan solo está la fuerza pero también está la unificación de almas que quieren crear y cine y sinergizar juntos y unidos algo mayor acuérdate siempre de eso so thank you very much to each and everyone that's been united with this program that's been broadcasting this program in your platforms i have to really thank you because without you won't be possible we have to thank the people who organized uh this event uh mr and mrs brazil canada um jos bisbaldo rodriguez who's the secretary director of miss brazil and mr brazil canada did a excellent gala was a night of surprises and what can i say i just went with my mouth open all night definitely the music was amazing and everything that we did in that program was excellent um now because you're here and is promised we're bringing a special guest with us we're gonna introduce someone really really important in our lives uh mr cordero guillermo cordero who will be here with the book uh happy in the adversity and uh we're gonna come up with some information that you wanna know about him and um i have to say a little bit of more who he is um vamos a intercambiar entre español inglés ya te atiendo eh eh mi amigo cordero aquí está guillermo lo voy a introducir con ustedes pero sí pero antes de todo vamos con publicidad espéranos ya volvemos no te vayas no te vas a sorprender más que yo con toda la información que vamos a dar un beso hola soy nico tengo cinco años soy astronauta caminante y a la vez viajero me encanta viajar pero esta vez la vez se ha descompuesto hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina aunque acá ellos las llaman cernos necesito millones para poder llegar a la tierra mi nombre es mariana santos y soy consultora de migración y refugio aquí en canadá en mi compañía se llama santosian associates immigration inc hacemos toda clase de documentación sobre inmigración llevamos a cabo refugios razones humanitarias quizás de estudio de trabajo de turismo acérquese consúltenos a nuestra oficina estamos siempre dispuestos para usted pero aquí en santos y asociados en la esquina de aquí y wilson con una sonrisa para usted y para su familia obleas en waffles to go más que un negocio es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes productos como obleas waffles ruchetas crepes ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar los esperamos viernes sábado domingo en international sports bar 2480 culture road desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de colombia no olvides obleas and waffles to go so yummy y aquí regresamos con guillermo cordero una persona súper importante en la comunidad lastina con un libro que no te lo puedes perder cómo te sientes guillermo muchas gracias por estar aquí en el programa muchas gracias y el honor es mío que llegues aquí al estudio que traigas información de todo lo que has hecho porque así como tú dices tan valioso es mi trabajo el tuyo también es y estoy muy agradecida porque eres la primera persona que te voy a decir que se ha sentado aquí ya con el primer libro yo editado so ahora ya somos escritores formalmente tanto yo como tú que ya lo era so gracias por eso muy feliz pongan corazoncito porque vamos a hacer preguntas aquí a guillermo quien tiene una historia sorprendente que a pesar de todas las adversidades que has vivido hay algo y un mensaje muy importante que traes hoy a nuestra audiencia hablando entre mujeres la cual hacemos en las dos lenguas tanto en inglés y en español voy a hacer un resumen un poco de lo que hables pero primero vamos a hacerlo en español como es nuestra lengua ok quiero mostrarles aquí esto si puedes acercar un poquito la cámara excelente happy in the adversity felicidad en la adversidad entonces aquí narra toda la información específica de guillermo cordero como escritor y toda su biografía aquí tenemos el libro tanto en inglés como en español guau y vamos a hablar un poquito más de eso guillermo porque pienso que es tan importante que toda la audiencia que nos está escuchando vea como la transformación de un ser humano es tan tan genial o sea tú no has pensado nada más en el español tú pensaste vamos a hacerlo en el habla de inglés a donde vivo en el país en que estoy cuéntame un poco cuando tú empiezas con este libro cuál fue el punto de avance para decir yo tengo que hacerlo bueno realmente yo no pensaba escribir un libro tampoco pensaba tener un tumor en la cabeza wow pero resulté con un tumor y resulté escribiendo notas aisladas sin orden ah ok y decidí cambiar la forma de actuar y de enfrentar la situación resulta que todo salió muy bien en contra de los pronósticos los médicos no me daban muchas opciones porque el tumor era muy serio el tamaño 4.6 centímetros guau yo volví a trabajar a los dos meses cuando el médico me dijo entre seis meses y un año y eso entonces esas notas empecé a enviárselas a personas que estaban teniendo problemas y la respuesta fue muy buena wow mucha gente me dijo usted debe decir un libro haga un libro y mi esposa me lo entendía diciendo entonces tomé esas notas y las puse en un libro para que se beneficien más personas de de lo que hice wow hay algo muy importante que tú dices que se beneficien más personas y yo pienso que eso es algo tan específico pero a la vez tan relevante para un ser humano no es mi historia mi historia es algo la cual puede impactar a otras personas pueden hacer crecer a otras personas en otro nivel y por supuesto darle el valor a todas esas personas que han pasado un momento difícil como lo tuviste tú pasar un cáncer que me imagino que fue algo traumático pero al mismo tiempo desafiante porque eso es lo que veo por eso el libro dice feliz en la adversidad desafiaste la muerte sí déjame traer que el tumor al final resultó no canceroso wow pero no se sabía hasta cuando me abrieron hasta cuando me abrieron ok 10 horas de cirugía wow no pero pasaste por el proceso paso punto c y el médico no quiere operar el médico consideraba que era muy peligroso el médico me dijo quédese quieto usted puede tener un stroke puede morir en la operación puede quedar paralítico puede los pronósticos no eran buenos y pues nadie sabe hasta cuando hicieron la biopsia o sea que realmente desafiaste desafiaste la muerte porque cuando uno va a que le pongan bisturí en el cuerpo te digo es un riesgo a todo dar yo no pienso que sea no es que yo tuve que ver a ver no 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 esto fue realmente algo serio imagínate 11 horas dices tú en un quirófano dos cirujanos 4.6 centímetros en este lado y no se veía por fuera o sea que estaba detrás del cráneo comprimiendo el cerebro o sea más difícil me cuesta creer que una bola tan grande no haya causado más problemas wow y qué piensas tú que estaba Dios ahí yo no soy una persona religiosa ok pero piensas que el universo te ayudó que hubo algo más supremo hay algo como lo digo al final del libro estas cosas no tienen una sola explicación es una combinación de cosas que no entendemos cosas que hacemos cosas que ignoramos suerte hay una combinación de cosas combinación de lo místico sí hay cosas que hacemos otras que ignoramos otras que no entendemos para que esto resulte así lamentablemente he conocido personas que tuvieron un tumor similar y han quedado en condiciones bastante probables wow mira te digo algo sobrevivir a un cáncer o vivir con el cáncer es tan traumático como pasar ¿no? el tiempo tengo amistad una amistad muy cercana ella ha tenido cáncer por muchos años y otra amistad también y creo que el efecto de la acción a la vida es lo que realmente hace que la persona persista y no se quede estancada que diga ¿sabes qué? voy a continuar estoy aquí por un propósito mi propósito es darle al mundo lo que pensaba que era mi posición de no fuerza sino mostrar que la fuerza va más allá de todo el ímpetu de un ser humano en su mente y me gusta mucho porque veo que tú naciste en Colombia ¿cuándo llegaste aquí a Canadá? en el 99 hace 20 años hace 20 años o sea que somos de la misma generación yo llegué en el 98 21 años aquí en Canadá ¿cómo te ha tratado Canadá? muy bien excelente yo llegué ya tenía 40 años para el mercado colombiano estaba muy viejo no conseguía trabajo llegué aquí casado con dos hijas aquí me divorcié las cosas cambiaron duré 4 años y medio haciendo telemercadeo cuando yo pensé que iba a hacer una cosa por dos meses mientras encontraba el grandísimo trabajo en arquitectura que nunca llegó wow y resulté que tengo 4 años y medio de telemercadeo después trabajé en Home Depot por las noches y a todo terreno si me devolviera no lo haría diferente es parte de tu vida estoy muy contento y te ha hecho crecer como ser humano en lo que tú decidiste hacer wow que impactante también veo que eres un coach certificado que entrenas a las mentes ¿qué puedes decirnos de eso? pues mira que como curioso que un tumor inesperado llevó a unas notas esas notas ya en el libro si correcto luego después resulté promoviendo el libro haciendo charlas y mucha gente me estaba preguntando cosas en privado después de las charlas y resulté haciendo coaching sin saberlo wow instintivamente entonces un día me puse a pensar ¿qué tal si aprendo más sobre esto para poder hacerlo mejor? entonces tomé el curso de coaching saqué la certificación pero espera porque hay más cuéntame cuéntame que esto está muy bueno después encontré que el trabajo de la mayoría de los coaches se limita a cierto a cierto a cierto a cierto a llegar del punto A al punto B pero yo quiero hacer algo más entonces resulté tomando un certificado en psicología en Robinson wow que lindo ¿lo estás haciendo? en eso wow congratulations felicidades wow y sabes que que soy muy contento porque lo que yo explico en el libro las cosas que yo hice empíricamente ahora tengo prueba científica yo no me inventé estas cosas estas cosas están probadas por nuestros científicos o sea que el tomar estos estudios de psicología realmente te hace entender y valorar por qué pasan las cosas y por qué llegó a tu vida si me hace lo que te digo me da la explicación científica a una cosa empírica yo instintivamente usé muchas cosas pero no sabía y aún en el libro las planteo de una manera empírica porque fue lo que yo hice pero ahora si alguien me cuestiona de manera científica yo tengo la manera de probar que lo que yo hice no me lo inventé yo el cerebro funciona de esa manera los sistemas de percepción del cerebro funcionan de una manera en la que la podemos alterar tenemos que romper una cantidad de 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 límites y creencias de yo le digo eso quebrar el patrón de pobreza mental muchas veces es eso realmente y wow me me llena así de tanto como impresión ¿no? como como un ser humano que tuvo que luchar tantas cosas y llega un momento de su vida que dice bueno te la vida siguen la muerte lo logro siguen adelante y con la edad que tengas que no sé cuál estudiar no tienes que decirla tampoco que lindo que lindo bueno gracias todavía dice sabes que hay más voy a explorar más puedo hacer más y me puedo capacitar más ¿qué trae para ti? aparte de hacer este programa de de en rayos son como psicología ¿qué trae más? guillermo a la vida aparte de esto sabes una cosa he tenido la fortuna de que mucha gente me ha confiado y yo siento que tengo alguna una habilidad para influenciar a personas y y me hace muy feliz ver qué cosas que yo hice cuando me me algunos me me llamaban se está loco ¿cómo va a ser una cosa de esas? y funcionó y salí de esto y ahora cuando le refiero a alguien estas cosas y veo que funcionan eso me hace muy feliz porque tú modificas la vida de una persona de una manera buena o mala ciertamente esa persona se la modifica a otro se modifica a otro y podemos llegar a tener un mundo mucho mejor básicamente dando la mano al vecino personas como tú por supuesto lo están haciendo y ahora que nuestra audiencia está escuchando ¿no? quiero leer uno de los mensajes porque siento que hay que darle la importancia a ellos que están aquí observando y llevándose todo esto bueno también tú sabes que estamos siendo escuchados internacionalmente pues en las plataformas radiales ellos no pueden dar su voto pero estoy segura que están preguntándose lo mismo que esta audiencia que tenemos aquí por Facebook y nos está escribiendo puede ser parte de eso ¿no? dice Celeste Seferina Rosemary Sánchez es como tú lo quieres vivir si tú haces tus proyectos y cosas vives ella es sobreviviente al cáncer ella tiene cáncer progresivo que está en un término alto pero es una mujer que ha pasado 14 años con un tumor de uno a otro y nunca ha ha pasado al otro lado como diríamos ¿no? sino realmente muestra que existe una fuerza mayor un Dios que ella sabe que tiene una misión en la vida y que está transmitiendo a través de su enigma de su presencia y esencia eso ¿no? vamos sigamos adelante eso creo que es muy importante afiliar ¿no? la el tipo de vida tanto tuyo como ella y los que están escuchando porque no son historias de mentiras son historias reales reales que viven las personas y quieren seguir llevando ahora sí si leemos aquí cuando dice feliz en la adversidad guía para estar bien a pesar de todo guau 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 estoy segura que hay algún capítulo específico en este libro que pueda hablar del mundo de los fracasos ¿cuál sería ello? el fracaso y el triunfo y todo lo que vemos es una percepción es una percepción y precisamente lo que más me gusta de este estudio de psicología es que ahora encontré que el proceso de percepción del cerebro hay una parte física en la que las energías del estímulo se vuelven corrientes eléctricas y hay otra que va paralela que chequea nuestros conocimientos previos sobre eso o sea si tú miras esto el cerebro envía una señal para que veas la luz los colores pero hay otra que va a tu memoria para ver antes de dar una interpretación para ver ¿qué tienes en tu memoria de esto? si tú no hubieras visto esta carita feliz nunca en tu vida me darías esto y te quedarías pensando ¿qué es eso? no tengo ni idea de qué es con esa misma filosofía si yo modifico lo que tengo guardado aquí cuando yo veo un fracaso o una tragedia o cualquier circunstancia y no veo lo que me han dicho que eso significa que eso fue lo que yo hice con esto yo no vi el tumor como lo que me dijeron y cuando me dijeron hay 5% de posibilidades de que una persona con ese tumor sobreviva bueno pues si quieras si me hubieran dicho 0% aún todavía pero pero lo que te decía del fracaso es que el fracaso es relativo a lo que vemos entonces el fracaso va relativamente con la esperanza si y de la esperanza pasamos al éxito y del éxito pasamos a la grandeza cierto si wow que es el éxito para ti que es el éxito para mi son cosas completamente diferentes que es el éxito para ti para ti lograr pasar por la vida estando bien si me mojo estoy bien si me seco estoy bien si me quitan un pie estoy bien si me muerden estoy bien si hay comida estoy bien si no lo busco eso me parece que es el éxito que logremos llegar a un punto en el que estemos bien con lo que quieras que tenemos eso se llamaría en inglés mental toughness I believe in that yo creo eso un ser humano tiene algo que debe desarrollar la mente puede capacitarse a la extensividad de lo que tú deseas y mira doy mucho con lo que tú estás hablando porque yo te voy a decir una cosa mi padre murió de cáncer ok y cuando él murió fue un momento muy triste pero al momento que él murió yo le di gracias a Dios y sentí paz porque yo entendí que la vida de él había estado donde necesitaba estar y que aparte que necesitó estar en donde estuvo él también se fue en paz con Dios y no tan solo eso ya no era necesario en este mundo ¿se entiende? y eso no es fácil yo veía a mi familia llorar y yo decía lloro pero con una tranquilidad y felicidad no sé es algo bien bien difícil de asimilar pero creo que eso fue aparte que el espíritu mío ya estaba en relación a que la muerte era necesaria también mi mente se capacitó y dijo ¿sabes qué? él dejó lo que necesita dejar bendecir a su familia y a sus hijas creo que lo que estás hablando es muy cierto hoy es contigo sigamos escuchando de Guillermo Cordero vamos un minuto con pausa ya regresamos la comunidad cristiana y de la monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de Dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos para estudiar sellar o incluso rentar es una de las más importantes financieras y incluso emociones así que es muy importante conocerse y confiarse en los demás y comenzamos a trabajar juntos a mi cliente y tengo un gran grupo de profesionales que trabajo como un juez de la empresa 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 y me encanta proporcionar la información a mis clientes también Y tan feliz aquí nuevamente Con tu programa Hablando entre Mujeres Dos en Línea TV Con Guillermo Cordero aquí Hablando de lo maravilloso que ha sido Su vida, todo lo que ha emprendido El libro, deben de buscarlo ¿Cómo podemos encontrarlo? Está en Chapters, ya hay copias físicas ¡Wow! ¡Increíble! No tomó un tiempo, pero ya hay copias físicas También se puede ordenar En Amazon, Google Books En Balboa Press Perfecto, y vamos a dejar la información aquí Por supuesto en los comentarios Y una de las personas Que está aquí, que haya puesto el mejor Comentario O que lo sigan poniendo, porque tienen todavía chance Cinco minutos más Y podremos darle el libro, por supuesto Que tú quieres regalar y darle la oportunidad A ese oyente que lea Algo de impacto en su vida Estoy segura que no estás aquí Por casualidad, que hay un propósito Aquí en el estudio Allá al frente en las cámaras A todos los radio oyentes que nos están siguiendo Por medio de las plataformas internacionales Y que te busquen ¿Cómo te pueden encontrar? En Facebook Es lo más fácil Guillermo Cordero Guillermo Cordero O Cordero Feliz Es la página de... CorderoFeliz.com O CorderoFeliz.com O CorderoFeliz en Facebook también Excelente O GuillermoCorderoFeliz.com O GuillermoCorderoFeliz.com O GuillermoCorderoFeliz.com Hay muchas formas de... Y me gustaría... Me gustaría que quien quiera charlar conmigo Contactenme Nos tomamos un café y charlamos de cualquier cosa Que bella persona es A mí me encanta... Me encanta escuchar Inicialmente las... Las... Las preguntas que recibí Fueron médicas Mucha gente está intrigada Cómo descubrí el tumor Que sentía Ajá Eso fue Pero luego se extendieron a otras Y para mí es un placer Sentarme y charlar Y... ¿Piensas hacer más libros? Sí Estoy en eso De... Tengo una idea Con unos libros Con unas historias Que... Que le cuento Le cuento a mi hija Para despertarla Estoy en eso Ay, qué linda Pero se me atravesaron Muchos proyectos Y estoy ahora Con lo del coaching Y de psicología Y la cosa Es que uno se llena de tantas cosas Pero tengo una pregunta Ahorita que te estoy preguntando Si quieres hacer más libros Quisieras hacer un libro De coautores Con tu historia Y otras historias De personas Que tienen similitud A lo que tú has pasado Sí Absolutamente Ah, perfecto Entonces te... Te inspiro A que tengas Una... Una palabra Con Emilio Román Quien es el dueño del libro Quien es también Autor Conmigo Y con otras personalidades Aquí Aquí está Mariana Santos Ven Antonio y La Voz Tenemos dos autores más Aquí en Canadá Y son otros 21 En Estados Unidos Te invito a que hables con él Yo voy a hacer El comunicado con él Porque estamos haciendo El segundo Capítulo El segundo tomo Perdón No capítulo El segundo tomo De este libro Y él está buscando Las personas clave Claves Que son sobrevivientes En la actitud De la espiritualidad Y yo creo que Va muy conectado Con lo que tú Has vivido Has hecho Y has creado Muchas gracias Sí Gracias por estar aquí Con nosotros Dejamos la información Aquí en el chat Vamos a estar dando Un libro De Feliz en la adversidad En español So pueden escribir Pueden leerlo And I have another one In English So I have the book Happy in Adversity And we'll be able To give it To share it To really have you Involve Who is Guillermo Cordero And I'm glad That you're here That you listen To the story If you want to find him You can find him At CorderoFeliz.com You can find him Guillermo Cordero On Facebook Cordero Feliz On Facebook O Guillermo Cordero At Hotmail.com He's a coach He's a trainer In Especially You know In what he passed through And how you Can evolve From adversity To happiness Because there's Always a way And it's in you So thank you so much For being here Guillermo I'm really happy I'm really blessed We're gonna have Now Mrs Miss Sorry Miss Brazil Canadá Coming up So stay tuned Don't leave Vamos a tener Miss Brasil Canadá Ya venimos contigo Me va a gustar Más la visión No No Hola Just soya Tadoda A Dr. Stacy I'm Dr. Stacy Cooper I'm the author Of Heal Your Health And I have a special Offer for you I also utilize The Quantum Biofeedback Resonance Scan Which is a non-invasive Tool To see how your body's Functioning on the inside Before signs and symptoms Show up To receive $50 off the scan Simply mention Rosemary Sanchez And the program El Blando and Tere Mujeres Talking Between Women And this way You will receive $50 off To receive $50 off the scan ¿Te gustaría conocer Las Cataratas de Ñegra? Que ha habido Mi nombre es Pepe García Co-director de De Vago Por Toronto Y nosotros Ofrecemos el tour A Las Cataratas de Ñegra Y a la región vinícola De Negrón de Lake Desde la ciudad de Toronto Si quieres más información De todos nuestros servicios Contáctanos a través De nuestras redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Facebook Ahí te vamos a atender Y te vamos a brindar Toda la información ¿Qué necesitas? Chau chau So here I am My friends With Miss Brasil, Canadá 2019 Lujana Campo How are you? Yay I'm so happy So honored So humble That you're here With us We have so many things To share With the audience And I'm sure That you're happy As well That maybe You're a little bit Maybe you're a little bit Or feeling A little bit Hesitant Do you? I've never done Anything like this before But I'm definitely But I'm definitely Very, very excited And honored To be here With this beautiful crown That you have in your head Gorgeous 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 This crown Is mine And I'm able To be Miss Brasil, Canadá For this year Is just the best Feeling ever And I'm sure You worked Pretty hard For this So you deserve it I was there At the gala And I watched All the candidates All the I mean All the The show And I can say Out of all people To be honest With you And this might be Controversial But I I looked at it And I said Everyone is wonderful In their own self But I think The person I characteristic I have more Feeling of From the stage Was you And I think I showed that to you I even Show you videos And pictures I had on my own Not from the Amazing photographer Which is my sponsor Mauricio Jimenez Which he did An excellent job I have to endorse him A hundred percent He captures True beauty Like let me tell you He's amazing He's amazing Mauricio Jimenez Will be here In a studio soon I'm gonna talk about His work And definitely This beauty Work that I have done At the gala But let me ask you Something Because You said That It's something That you Wanted so much Yeah Now How did This dream Start So since I was young I knew The organizers Of this event I went to The first one In 2000 I think It was 11 or 12 And from That time You know I wasn't ready To participate But I always Admired You know The misses And just The experience That they Were going through And I thought What a perfect Time to participate In this year Because I've gone Through a lot of Experiences I've overcome A lot And I felt That it was My time To really shine And you know My time To be seen You know And so I had to Take that opportunity So you felt Like a real queen As you are now Yes I feel that I believed In myself As I said In my speech Like this Is my moment And it was The right time For me to do It at this point I loved I loved The answer When you answered I said Wow And I think You captured that In the video Yeah I said This is truly Beauty Because you see Beauty is not About only How it's Super And you are In the outside Because you're Beautiful That's why You want But not only That your Personality Your own self The person Who shows That power Here I am I can conquer The world I've done it I believe it And I surely Will have it And you did it Yeah I mean I conquered My own Set of struggles And I now Am so confident With myself So I think It's a really Amazing time For me To be You know A person Of power A person Who has a voice And who can Make an impact A voice Yes I think That's really Important Because sometimes People say Oh no That's all About the beauty And she's just Thinking about herself It's not My friend It's not Out of that Stage How much work You had to deal With Internally Externally Training To say You know What I can be The one Who's going To be a voice For my community During a whole year What did you do To be trained And win This compass I guess I guess Like a Really Change In my Schedule And routine You know Getting up Early You know Eating healthy Working out Training Practicing My catwalk You know Practicing Even the Questions It took So much Time And energy And it was Really Really difficult But I came To this Competition To win I came To get This crown So I Worked Ten times Harder In my opinion Not to other People But to my To my own Self Like I Really I really Pushed Myself And I Think all The skills That I Learned Just competing In this Is ones That I'm Going to Carry on In my Life Just to be A very Successful Woman You know Wow I have To translate This In Spanish Because I Think It's Really Important For the Audience To Understand So Aquí Tenemos A Luana Campbell Ella Es la Ganadora Del Miss Brasil Canadá 2019 En esa Gala Maravillosa Que tuvimos La Oportunidad El Día Viernes De Presenciar Y Por Supuesto Yo Vi La Integridad De Esta Mujer En Por Supuesto En La Plata Forma Ahí En La Pasarela Llevando Su Cuerpo Su De Ganar Y Así Fue Increíble Tomé Videos Lo Presencié Con Mi Propia Voz Cuando Se Lo Olvide Y Ella Dice Wow Tú Mismo Lo Acertaste Sí Porque Hay Algo Que Es Muy Importante Y No Es Tan Solo La Belleza Externa Es La Actitud Del Ser Humano Interna Esta Proyección Que Tiene A Nivel De Ella Como Persona Como Mujer Como Entity Y Yo Creo Que Fue Tan Maravilloso Que Por Hoy Ella Está Aquí Hablando Con Ustedes Con Esa Actitud De Confianza De Admiración Ella Dijo Que Tuvo Que Cambiar Muchas Partes De Su Vida En El Proceso Tuvo Que Entrenarse Más Levantarse Más A Horas Tempranas Tuvo Que Tomar Más Agua Tuvo Que Alimentarse Mejor Tuvo Que Practicar Todas Las Preguntas Y Respuestas Para Estar En Esencia Como Es Ella Entonces Eso Quiere Decirlas A Ustedes Nuestros Televidentes Radio Ollentes Que Todo Se Puede En La Vida Que Podemos Lograr Las Cosas Con Esfuerzo Responsabilidad Y Por Supuesto Decisión So I Dive The Opportunity To The Audience In Spanish To Know A Little B More Of What We Spoke And I Think You Won And Why You Have To Make Changes In Order To Get That Crown Tonight That Night Now If I Tell You The Truth When A Person Sits Down Here They Have To Expose Themself Naturally What They Are What Do They Do What They Possess And I Can Say From Your Tone The Way That You Speak And What You Have Said To Our Audience Tonight That This Is Who Treat Of View Here Me Being The Interviewer To You I Know The Victory Is For Good That You Are Going To Doing Community Work What Do You Have Next To Evolve With This Mission I Am Going To Take Every Opportunity That Comes My Way And Help With Various Fundraisers That Lay Dear To My Heart And Just Based On The Skills And Abilities I Have I Am Very Open To I Can Name Specific Organizations If You Want For Sure I Think It's Really Important Yeah So One Organization Would Be CAMH Center For Addiction And Mental Health Wow You Know I Struggled With Anxiety Growing Up And I Overcome A Lot Of Struggles With Mental Health So I Definitely Want To Give Back I Want To Touch People Who Are Dealing With It And Really Give Them Hope That They Can Overcome Their Fears They Can Overcome Their Anxieties Depressions All Those Things Because Here I Am Today And That Is An Organization That I Really Want To Give Back To I Want To Help People That Are Struggling And Also Raise Money To Give Back Because They Really Helped Me Succeed And Be The Best Version Of Myself So Wow 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 That Is Amazing That Is Really What A Truly Queen Is It Is About The Work They Outperform The Decisions They Have To Make A Change In The Community The Time Invested For Others Because People Think Oh Yeah She All This Month You Have To Be Straight All The Year You Have To Still Accomplish Time Of Your Time To Be Doing This For Others So Let Me Ask To You My Audience That You're Listening How Much More You Have To Do In Order To Empower Yourself It's A Decision And Here We Have Josibaldo Rodriguez Our Next Guest Come On Come On They're Just Getting A Little We Have To Give Them At Least Five Minutes Of Our Time How You Doing It's Okay Good Things Always Happen Come Here Don Please We Have The Mr. Brazil Canada Wow How Are You How You Doing Thank You For Join Us Thank For Having Us Yeah Come In Get Closer So Yes Very Good We'll Have Chairs And We Have Microphone Wow I Have To Touch This This Feels So Good It's Real Yes It Is Cheer Up For Everybody Who's Watching Please You Have To Cheer Up And I'm So Glad That You Came That We Never Missed You That You Still Here And As We Were Talking In Front Of The Camera With Mrs Miss Brazil Canada And Now Mr. Brazil Canada Jonathan I Have To Say That The Gala Was So Special Due To Your Organization The Work You Did I Think It's Really Emblematic For The Community To Know How Much You Did To Have This Gala Created And I'm Sure That You Have Some Words To Give To Our Audience Today First Of All I Would Like To Say Thank You For Having Me And Thank You For Having Our Winners Luana And Jonata Yeah You Right We Start In 2011 That's The Level We Would Like To Keep Up And Get Better For You Know Time By Time After Time To Make Even Better Every Year To Have This Kind Of Comment Great Comment You Just Made About The Event Because Come On We Work So Hard In This Country We Need Some Something Like A Sophisticated To Show Off Our Culture No I'm Not I'm Not Only Talking About The Brazilian Culture Our Latina Latin Culture Because We Are All Hermanos 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 Por Supuesto It's 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 A Great Privilege For Me To Be Here And On Be Help Of Our Pageant Thank You Very Much For Having Us Thank You So Much It's Really Really Important For Me I Have A Word That I Want You To Share Please Jonathan We Have Short Time But I Want You To Please Tell The Audience Now That They See You Here In Person Who You Are What Was That For You When You Were Chroned With This In Your Hands Can Can I Speak Spanish Feliz Y Contenta De Estar Acá Y Hacer Parte De Este Team De Este Equipo Muy Grandiosa Y Es Con Honor Que Estoy Aquí Que Estoy Participando De Este Trabajo Lindo Grandioso Gracias Y Haciendo Todo Muy Muy Bueno Un Trabajo Muy Encantador Y Tengo Mucha 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 Ganas De Hacer Todo Perfecto Yo Soy Así Si Ya La Visto Por Tu Foto Por Esa Pasarela Por Dios Wow Yo Decía Eva Ganar Y Por So Ganar Aquí Está Vi Que Es Fly Attendant Que Has Hecho Toda Esa Parte De También Comunidad Inclusive Llevando Órganos De Personas Muertas Para Hacer Transfusiones De Órganos A Otros Países Cuéntanos Un Poco De Eso Creo Que Es Importante Para La Audiencia Yo Hice Esto Muchas Veces En Brasil Y Con Mucho Gusto Yo Tengo Esta Historia Real En Mi Vida Que Puedo Llevar Para Mis Hijos Y Para Mis Familiares Y Mis Amigos Que Participé De Este Trabajo No Es Es Como Bueno Es Grandioso No Sé Como No Hay Palabras Para Describir Esto Lo Puedo Ver Yo Pienso Que Lo Puedo Ver Aquí Es Tu Palabra Tu Emocion Que Te Espera Con Esta Responsabilidad Ahora Que Tiene Bueno Voy A Hacer Un Grandioso Trabajo Voy A Representar Mi País Con Mucha Honra Claro Que Si Brasil Al Honor Así Que Estoy Viva La Samba Si Viva La Salsa Viva La Salsa Porque Todos Somos Mejores Unidos Claro Que Si 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 Sabes Que Fue Corto Placentero Estoy Segura Que Habrá Más De Ustedes Aquí En Estudio Por Supuesto De Josibaldo Que Vengas Aquí Queremos Darte Un Tiempo Más Porque Creo Que Es Importante Que La Comunidad Conozca Realmente Que Es Brasil Y Que Brasil Trae Para La Comunidad Latina Que Te Parece La Idea Me Parece Muy Bueno Gracias Gracias Por Supuesto Y Por Supuesto Sigan A Estos Maravillosas Personas Con Su Nuevo Trabajo Todo Lo Que Estarán Haciendo Durante Todos Estos Meses Vamos A Dar Primicia De Eso Seguiremos Trabajando Por El Bien Común No Se Olviden Hablando Entre Mujeres Está Todas Las Noches Los Días Marta Las Siete La Noche Un Despido Algunas Palabras Ahorita Rapidito Muchas Gracias A Todos Estoy Aquí Muy Contento Como Ustedes Pueden Mirar Y Ver Bueno Conto Con Todos Ustedes Para Hacer Un Grandioso Trabajo Perfecto Muchas Gracias Excelente Una Palabra One Word Thank You So So Much For Having Us Here I'm Very Very Grateful And It's Going To Be An Incredible Powerful Life Changing Year We're An Amazing Dynamic Duo So There You One One Word Gracias Muchas Gracias Por Todo Dos Linhas Señorita Rosemary 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 Sánchez Tu Hermana Miss Latina 2014 Gracias Señorita Ninela Sánchez Tu Madre Ninela Sánchez Señora Muchas Gracias Por Tu Presencia En Nuestro Concurso Por Favor Que Precisa Estamos Con Nuestras Puertas Abiertas Para Abiertas Para Usted Wow How's my Spanish Mira Muy Bueno Muchas Gracias Por Todo Es Muy Amable Tú Todos Muchas Gracias Dos En Línea Señorita Muchas Gracias 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 Y como Lo Vieron No Se Pueden Perder Más De Miss And Mister Brasil Canadá Pronto Estendremos Nuevamente Aquí Con Cosas Nuevas Y Blessings To You To All Our Audience Keep Up Blessings Los Queremos Chao 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 mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en Radio Digital.